Hace mucho tiempo, hubo un hombre sabio que no escatimó esfuerzos para enseñar buenos hábitos a su gente. A menudo hacía cosas que parecían extrañas y sin sentido, pero todo lo que hizo fue enseñar a la gente a ser laboriosa y cautelosa. Y el sabio dijo, nada bueno puede venir a una nación, cuya gente se queja y espera que otros resuelvan sus problemas. Dios da las cosas buenas de la vida a aquellos que se enfrentan a los problemas por su cuenta. Una noche, mientras todos dormían, el sabio puso una gran piedra en el camino que pasaba por el palacio. Luego fue a esconderse detrás de una valla y esperó a ver qué pasaba. Después de algún tiempo, primero vino un campesino con un carro cargado de semillas que llevaba al molino para moler, luego al ver la piedra en medio del camino, dijo, ¿quién ha visto tal descuido, quitar esa piedra del camino? Y el granjero siguió quejándose de la inutilidad de los demás, pero sin siquiera tocar la piedra el mismo. Poco después, un joven soldado llegó cantando por el camino. Tropezó con ella y cayó al suelo polvoriento. Se levantó, se sacudió el polvo. Agarró su espada y se enfureció con los holgazanes que habían dejado tontamente esa enorme piedra en el camino. Luego él también se alejó sin pensar en que él mismo podría quitar la piedra. Y así transcurrió el día. Todos los que pasaban se quejaban y refunfuñaban por la piedra en medio del camino, pero nadie la tocaba. Finalmente, al caer la noche, pasó la hija del molinero. Trabajaba mucho y estaba cansada, ya que había estado ocupada en el molino desde temprano en la mañana, pero se dijo a sí misma, ya está oscureciendo, alguien podría tropezar con esta piedra y lastimarse gravemente. Y trató de arrastrar la piedra. Era muy pesado, pero la niña empujó y empujó y tiró e inclinó hasta que logró sacarla de su lugar. Para su sorpresa, la joven encontró una caja debajo de la piedra. Luego levantó la caja, era pesada, como si estuviera llena de algo, había las siguientes palabras en la tapa, esta caja es de quien quite la piedra. La joven no abrió y encontró que estaba lleno de oro. La hija del molinero se fue a casa con el corazón feliz. Con la esperanza de encontrar una pieza de oro, fuera lo que fuera. Entonces apareció el sabio y dijo, amigos míos, a menudo encontramos obstáculos y cargas en el camino. Podemos quejarnos en voz alta y clara mientras caminamos alrededor de ellos si así lo deseamos, o podemos recogerlos y averiguar qué significan. La decepción suele ser el precio de la pereza. Así que el sabio montó su caballo y, con un delicado buenas noches, se retiró. Moraleja de la historia, no hay dolor sin causa ni lágrimas sin justo origen, nuestros obstáculos ahora los hemos tejido nosotros mismos, tengamos, pues, el coraje de eliminarlos con golpes de nuestro propio esfuerzo basados en la claridad, que es luz en nuestra hoja de ruta en el camino de Dios. Si te gustó el vídeo apoya la misión del canal dándole me gusta y dejando un comentario además de ser una muestra de agradecimiento nos ayuda mucho, gracias por ver.